La gobernadora de Arauca en compañía de las autoridades del departamento realizaron el acto protocolario en el puente internacional José Antonio Páez de la reapertura de la frontera, solo se habilitó el paso peatonal. Aquí estamos haciendo presencia en el puente internacional, todas las instituciones que nos comportan dentro del marco de competencias, la formalización, la reapertura de nuestro puente internacional en la búsqueda precisamente de ese cometido del gobierno nacional que no es otro más que lograr las buenas relaciones bilaterales con la hermana república bolivariana de Venezuela. Acabamos de culminar un PMU por la frontera donde establecimos un plan estratégico con todas las diferentes entidades del orden departamental, ICBF, Fuerza Pública, Policía, Ejército, Armada, Dirección de Fiscalía, la DIAN, donde se establecieron precisamente unos protocolos, unas acciones y unos procedimientos en aras de lograr este cometido que nos comporta hoy. La gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrio, dijo que el acto que se realizó en Arauca fue simbólico. Realmente eso es un acto simbólico, tal como lo anunció el señor presidente y mediante comunicación emitida por el Viceministerio de Relaciones Exteriores el día viernes, dirigido a la suscrita, donde nos indican que precisamente la apertura y acto protocolario sería en Cúcuta, norte de Santander, y gradualmente será en los siete restantes departamentos fronterizos. Se van a realizar unas mesas sectoriales regionales en las cuales nosotros haremos parte de esas mesas y estaremos dando los avances de este plan estratégico que hemos establecido y que no solamente va a estar durante el día de hoy, sino durante el tiempo que dure todo el proceso para lograr ese cometido que es las relaciones con el hermano Páez de Venezuela. El paso por el puente internacional José Antonio Páez solo será peatonal. Es claro y debe precisarse que mediante resolución 746 del 1 de junio del 2021 emitida por el Ministerio del Interior se normalizó, se reaperturó el paso peatonal para nuestra frontera. Se siguen los mismos lineamientos establecidos ahí en unos horarios establecidos y en unos días específicos. Está todo dispuesto por parte de las entidades que nos corresponde para que se haga un monitoreo durante todo el día y durante los días subsiguientes. El gobierno departamental espera que el Ministerio de Transporte realice un diagnóstico del puente internacional. Así mismo está pendiente una petición que le vamos a Cancillería y que ustedes fueron testigos cuando visitó Cancillería precisamente este puente en el mes de agosto donde se estableció el compromiso por parte del gobierno nacional de realizar una inspección para determinar las fallas o la forma en que está estructuralmente el puente. Cabe aclararle a la comunidad que el paso o la reapertura es en virtud de la resolución 746 que permite el paso peatonal bajo las restricciones también establecidas ahí y los lineamientos. El paso de vehículo pues estaremos atentos a ese informe precisamente que darán los peritos idóneos para ellos y que ya fue comunicado al gobierno departamental que en próximos días se estará realizando ese informe por parte del Ministerio de Transporte. También se encuentra en estudio el paso de ambulancias por este viaducto binacional. De igual manera también está en estudio la viabilidad de autorización del paso de ambulancias por territorio venezolano. Aquellos pacientes que son remitidos por nuestros hospitales del departamento que son remitidos a las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga, precisamente para cortar la distancia y para garantizar ese derecho constitucional como es la vida, la salud, se solicitó precisamente la autorización para esas ambulancias. Entonces es pertinente realizar todas esas precisiones para que la comunidad no sea mal informada, para que entienda cuáles son los lineamientos. Recibimos lineamientos precisamente del gobierno nacional. También es pertinente señalar que el paso fluvial aún no está autorizado. Migración Colombia tendrá el control del paso peatonal por el puente internacional. Reitero, desde en virtud de la resolución 746 del 1 de junio del 2021 emitido por el Ministerio del Interior, la reapertura se dio para paso peatonal y en las condiciones que se vienen realizando y que continuarán. ¿Requisitos para el ingreso de los venezolanos por este paso formal que deben presentar? Sí, eso lo tiene establecido migración. No existe ningún otro requisito adicional a los que ya se vienen realizando. ¿Descartado el transporte de carga por acá? Descartado hasta que no se haga precisamente el informe pericial por parte del Ministerio de Transporte. Durante el día, tanto el gobierno venezolano y el colombiano autorizaron el paso peatonal por el puente fronterizo. ¡Gracias!